En la quinta jornada nacional de forrajes conservados, di una disertación sobre los cinco factores fundamentales que no hay que perder de vista al momento de encilar cultivos como el maíz, el sorgo o incluso alguna pradera como puede ser la alfalfa. Dentro de esos cinco factores, hable primero del momento de picado. El momento de picado óptimo es aquel en el cual coincide con el 60-65% de contenido de humedad del material vegetal. En el caso del maíz, este punto coincide con lo que se llama comúnmente el cuarto de línea de leche. Mostré algunos casos reales, algunas fotografías de casos reales que por ahí varían un poco con respecto a lo que dice el tema teórico. El siguiente factor en el cual hice hincapié es el largo de picado. Dije que el largo de picado óptimo sí queremos y estamos pensando en un silo de alta calidad con bajo nivel de pérdidas es aquel que se encuentra entre los 15 a los 20 milímetros de largo con un 8% de partículas por sobre de los 25 milímetros de largo. Este tamaño de picado recomendado se da debido a que esto favorece la compactación del silo, o sea, tanto una estructura aérea como un silo bolsa. Y obviamente si hablamos de compactación, estamos diciendo de alta calidad en el almacenaje y baja cantidad de pérdidas durante el ensilado. También dije que el largo de picado puede variar un poco, ser más corto o ser más largo según el contenido de humedad que tenga el cultivo. Si hablamos y nos vemos en la necesidad de corta picar un cultivo con mayor contenido de humedad del 60%, entonces el largo de picado puede ser superior a los 20 milímetros para no perder tantos nutrientes solubles. Si estamos hablando de que tenemos que picar un lote que se nos ha pasado, se nos ha sobresecado y su contenido de humedad es inferior al 60%, entonces ahí sí el largo de picado puede ser inferior a los 15 milímetros ya que de esta forma vamos a lograr una mayor compactación que la que lograríamos con un largo de picado de entre 1,5 a 2 centímetros de largo ya que el cultivo más seco se compacta menos y tiene una mayor elasticidad. El tercer factor en el cual hice hincapié es el quebrado de granos. Hay que recordar que si nosotros decimos que el productor ganadero tiene que ser también un buen agricultor y lograr cultivos con un buen rinde en grano, entonces si invertimos dinero y trabajo en obtener un cultivo con un alto porcentaje de granos y un buen rinde en grano, si después no aplicamos al momento de fabricar el silo, el sistema quebrador de granos en la picadora de forrajes, entonces estaríamos dejando pasar toda esa energía que contiene el grano, ya que si no lo quebramos a ese grano pasa inalterable por el rumen del animal y en la estructura del silo las bacterias no lo pueden atacar y generar la fermentación. El cuarto factor en el cual hice hincapié es el tipo de estructura del silo, silos aéreos o silos bolsas. Dije que a mi entender en la tecnología de silo bolsa las pérdidas fijas que tenemos durante el proceso de encilado se diluyen y por lo tanto es recomendable cuando hablamos de encilar superficies no tan grandes, optar por un sistema de silo bolsa. El quinto y último factor en el cual hice hincapié es la etapa de extracción y suministro, muchas veces los productores, contratistas y técnicos ponemos todo el énfasis solamente en las etapas de cría del cultivo, corta picado y fabricación del silo y después dejamos la etapa de extracción y suministro en manos de personal que no está correctamente capacitado o que utiliza herramientas que no son las adecuadas para extraer ese ingrediente correctamente. Hay que recordar que la etapa de extracción y suministro en promedio en nuestro país provoca el 40% de las pérdidas de materia seca del material encilado. Entonces sin duda que es una tarea en la cual tenemos que prestarle mucha atención. En ese sentido recalqué las virtudes y bondades de una pala frontal bien utilizada en cuanto a su relación beneficios y costo y alta versatilidad. Bueno, el último factor que nombré fuera de la lista es la altura de corte. Le recordé a los asistentes que por lo menos deberíamos dejar un 30 centímetros de tocón en el lote ya que en esos 30 centímetros le estamos devolviendo algo de cobertura y algo de nutrientes edáficos como puede ser el potasio, el lote. Con esos 30 centímetros de altura del tocón estamos disminuyendo los daños sobre los neuméticos de la picadora. Con esos 30 centímetros de tocón estamos evitando hacer ingresar a la estructura del silo la parte más sucia con tierra que en definitiva es la que acarrea todas las bacterias butídicas que generan esa fermentación indeseable en la estructura del silo y con esos 30 centímetros de tocón también estamos por lo menos evitando corta-picar la porción de la planta con mayor contenido de fibra de tergente neutro, es decir, fibra indigestible y con mayor contenido de agua que a mí en definitiva no me interesa. Eso fue un poco lo que estuve, sobre lo cual estuve disertando. Fue una disertación bastante simplificada, pero a mi entender los 5 factores que no se deben perder de vista al momento de hablar de un ensilado de alta eficiencia y con baja cantidad de pérdidas.